¡Suscríbete al canal! ¡Ginger, Laura, no! ¡Estamos a punto de hacer historia! ¡No! ¡Estamos tostando, amigos! ¡Tostando! Oye, ¿esto es mío? ¡No, no, no, no! ¡Ginger, córgase el bol! ¿Ginger? ¿Cómo pudiste arruinar nuestro proyecto? ¡Hemos trabajado en él durante semanas! ¡No! ¡Ah! ¡Ni siquiera es mío! ¡Es de mamá! ¡Ok!